Compañero de La Gaceta, con nuestro realizador audiovisual, Álvaro Medina, que se encuentra en un tránsito de viaje hacia el sur del país para contarnos qué pasa en la Tierra cuando un eclipse sucede en el cielo, como él mismo tituló una de las crónicas de este viaje que emprendió ayer. Buen día, Alvarito querido, ¿cómo estás? Buen día, Indalesio. Sí, es como vos decís. Entonces, nos vinimos acá al sur del país a registrar este eclipse total de sol que será histórico para Argentina, porque se podrá observar en su totalidad dentro del territorio argentino, específicamente en una franja que atraviesa la provincia de Neuquén y Río Negro, incluso la costa de Chile, la costa oeste de Chile, hasta la costa esta argentina, en esta zona de la Patagonia. Y vinimos a registrarlo, y bueno, haciendo un viaje en plena pandemia. Sí. A ver, vamos por partes. ¿Cuándo se va a ver el eclipse y cuándo nosotros vamos a poder ver los tucumanos a partir de tu cobertura para todas las plataformas del diario? Te cuento, el eclipse ocurrirá el 14 de diciembre, y el eclipse total durará como tres horas, en su fase parcial durará tres horas, empieza, la luna empieza a tocar la cara del sol, por decirlo de alguna manera, a partir de las 11 del mediodía aproximadamente, el eclipse total será a la 1 del 14 de diciembre, y a partir de ahí la luna se irá corriendo hasta descubrir de nuevo al sol. Los tucumanos, a partir de hoy, pueden ir recibiendo contenidos que iremos enviando con todo lo que implica esta cobertura, no nos vamos a encontrar con gente del observatorio de Ampinpa, que ya están apostados en lugares estratégicos para observar el eclipse, y bueno, mañana nos encontramos con ellos y a partir de ahí empezamos a mandar material constantemente para el diario, ¿no? Escúchame, Álvaro, y contanos... ¿Cuáles son, Indapro, las características que lo hacen históricos? Es que los eclipses no se pueden ver de manera total desde cualquier lugar del mundo, y en este caso le tocó a Argentina dos años seguidos, es un hecho totalmente inusual. Entonces, es por eso que tantos aficionados curiosos y astrónomos y gente y fanáticos de observar el cielo, están tan, de alguna manera, movilizados por este hecho, ¿no? Álvaro, contanos, además se da este fenómeno en un momento donde recién se están retomando los viajes, y vos prácticamente casi, casi estás haciendo un recorrido de toda la Argentina punta a punta, desde Tucumán hacia el sur del país. Contanos cómo fue y cómo es viajar ahora en esta época de pandemia. Eso es muy interesante, Inda, porque, bueno, nosotros, que cuando hicimos un viaje para llegar acá a Neuquén, partimos de Tucumán a Buenos Aires, y de Buenos Aires hacia Neuquén, ¿no? Sí. En el aeropuerto de Tucumán, en la entrada, en el ingreso, solo se puede ingresar con pasajes, es decir, que los familiares o amigos que acompañan a algún viajero tienen que quedarse fuera del edificio. Bien, bien, importante el dato. Sí, por otro lado, hay un control de febriles, o sea, que toma la temperatura, y un registro que hace el Ciprosa en la puerta, y una vez que uno ingresa, salvo después, a lo largo de todo el viaje, salvo la llegada a Neuquén, nunca hubo otro control sanitario, por ejemplo. O sea, que una vez que llegas a Buenos Aires, ya dan por hecho, digamos, el control previo cuando fue tu lugar de origen en el que embarcaste, y ya no te vuelven a controlar, digamos. Exactamente, lo mismo a la salida de Buenos Aires. Bien, perfecto. Si controlan, solo un control de febriles también, que toman la temperatura, en la entrada al aeropuerto de, o sea, cuando uno desembarca en el aeropuerto de Neuquén. Bien, bien. Pero no hay mucho. Lo que sí me sorprendió es que, si bien hay flexibilización, está flexibilizado, digamos, la circulación a lo largo del país, aún se piden algunos requisitos. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué se pide? ¿Qué tuviste que presentar? ¿Que te pidieron algún papel extra, además del pasaje? Bueno, lo que averiguamos, para hacer este viaje, este recorrido Tucumán-Ezeiza-Neuquén, había unas solicitudes de permiso, por ejemplo, para llegar, y un permiso en donde uno declaraba que he pasado por Buenos Aires solo para transitar de un avión a otro, por ejemplo, ¿viste? Claro, claro. Y en la provincia de Neuquén, nosotros, en el caso nuestro, somos periodistas, tenemos la excepción de trabajadores esenciales, pero acá se pide una especie de permiso verano, se llama un formulario que presentan quienes vienen por motivos turísticos. Sin embargo, a lo largo de todo el viaje, el único documento que pedían en los diferentes ingresos, siempre hablando de los aeropuertos, eran el pasaje y el documento. Claro, claro. A mí, personalmente, no me pidieron ningún otro documento, y por lo que conversé con el resto de los pasajeros, viajeros, a ellos tampoco, no sé, no se les requería nada más que el pasaje y el documento. Bien. Así que fue mucho menos complicado de lo que uno sospecha en el viaje en ese sentido. Bueno, Alvarito, vamos a seguir en contacto con vos, no tan solo, por supuesto, en esta plataforma audiovisual de La Gaceta, sino también en las redes, en lagaceta.com, en nuestra edición papel para acercar a todos los tucumanos, este periplo que es viajar, llegar a un lugar en medio de la pandemia y, por supuesto, el acto central, que es observar este fantástico fenómeno que se va a ver en un par de días. Astronómico. No me sale la palabra. Bueno, gracias, Álvaro. Mucha suerte y que sigas bien en tu viaje. Bueno, gracias. Seguimos en contacto. Dale. Bueno.